Hola, bienvenido, bienvenido, yo soy Giovanni y en este video te voy a mostrar cómo convertir un file PDF en un file EPUB un formato que se usa por el e-book digital usando un servicio gratuito llamado e-book online convert puedes acceder al servicio desde el sitio www.ebook.onlineguionconvert punto com esta es la ventana inicial del servicio que para usarlo no necesita ninguna registración el servicio te permite de hacer mucha operación operación para convertir audio, convertir vídeo, convertir imagen, convertir documento, convertir e-book este es para los files, los archivos comprimidos esto es para proteger los documentos yo voy a elegir e-book convert entonces haces clic en esta flechita y vamos a hacer clic en convert to e-pub se abre esta ventana y desde aquí puedes insertar tu file PDF si lo tienes buscándolo en tu computer o si lo tienes en internet puedes ponerle url yo voy a buscarle mi computer entonces haces clic en seleccionar archivo busca en tu computer el file que quieres convertir una vez que lo has encontrado lo seleccionas y luego haces clic en abrir o directamente doble clic sobre el file así como te estoy mostrando aquí están otra información del e-book puedes poner tu e-book reader puedes poner un título el autor del e-book es otro yo te consejo de experimentar para ver cuál es la solución que más te gusta cuando estás listo haces clic en el botón convert file ahora espera que el servicio termine el trabajo ok 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 vamos a ver si se fue bien se abre en automático esta ventana busca una posición en tu computer donde quieres guardar el file una vez que lo has elegido le das un nombre un nombre que quieres y luego haces clic en guardar ahora vas a esperar que la descarga termine una vez terminado vas en la carpeta para ver si estás satisfecho aquí puedes ver el nuevo file convertido muy muy simple sobre todo gratis si tienes duda o problema puedes tranquilamente escribirme yo voy a responder a todos por ahora te saludo que tengas un lindo día o una buena noche chau 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 Gracias.